hola gente bienvenidos a nefrospeedrivals episodio 65 o 64 y spawerson al mauricia b2 vamos a ir al directo más allá casi bueno mi nombre es alejitocha y conduzco un mauricia b2 porque mi alfa romeo alfa romeo 46 no está en nefrospeedrivals vamos a empezar con el nefrospeedrivals la pregunta es empezar con estos autos no se que cae en otro servicio bueno en el día de hoy tenemos algo especial en los momentos la vida internacional es que algunos de tus amigos voy a confiarse veces sobre el episodio asamuers cuál de estos autos voy a usar voy a sacar cada vez con otros tres mauricias el mauricia b2 inc de inc incóñito perfecto ya está aquí perfecto a ver tenemos los 10 en vez de cruzón oh no sé qué perfecto un segundo chico no sé qué ooooh 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 perfecto, vamos acá a ver ok, vamos acá a ver pan de todo el piso el piso, el piso, joven este eeeh, intervención mejor uso del maur hice en versión gnónica esta es la versión normal de la mauriza b2 como pueden ver se llama este incognito e intervención y esta es mauriza b2 normal verso intervención y gnónito bueno vamos a empezar de nuevo con este vamos directo con pierce y el titulo es alejitocha y el mauriza b2 así es bueno alejitocha y el mauriza b2 así es bueno este es bueno vamos a empezar con así es bueno a ver fuerza bruta no pero dijo pierce a resto urinario no todo todo vale ya está que más 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 medio duro de atrapa fácil oh mira esto oh con ese a ver a ver vamos a ver esto va hacia la nieve cuadrilla de demolición vamos justamente que es fácil cuadrilla de demolición vamos con este que vamos 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 a ir acá a ver con otros momentos a ver como piloto completa pruebas pelota naturalmente y derrota a tu rival para desmontar tu publicador wow un imán que es de un astor mal de manquis puedes usar pitas en tu mapa para que este solo muestre las manchas de que desees bueno si no no pues tiene exactamente lo que pasa de tipo no no ya que tengas que hacer esto esperamos desde ahora puedes fijar tus propias rutas que puedes mientras consultas el mapa Bueno, vamos a empezar con este Estos sonidos, desde ahora no creo que sea buena idea Si no tiene nada que ver con exactamente Que está buscando Vamos a empezar con el mago y sabe Todos estos sonidos, se llama X Abrazador Shining Bueno, vamos a empezar con el Hot Beauty Así es bueno ver el mago y sabe Dos Bueno, bien Vamos a empezar con el mago y sabe todo Todo cierto Desde ahora no creo que nada que ver con exactamente Como soy alejitocha Y conduzco un mago y sabe todo Me productoría de policía, así es bueno Vamos a empezar con el Hot Beauty Todo cierto, tío Vamos a empezar con el Hot Beauty Así es bueno, vamos a empezar Todo cierto, aquí vamos Bueno, vamos a empezar con el Hot Beauty Antes de que terminen la cara Oh my God, no tengo ganas No, voy a morir exactamente Acá, allá voy, señores No, no tengo que tener ganas ¡Ahora de matar! ¡Ahora de matar! ¡Va a matar! ¡Ahora de matar! ¡Va a matar! Ahí, ¿ 잘못fasto? ¡No, no, no, y está con el Riese! ¡Van aquí! ¡CORRA! Ahí está, sal конф defanato ¡Van aquí! GORRAAAAAAUUAA UEL VAN AQUÍ TOs VOY A MAT contexto GORB любим Aguanta 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 guanta Aguanta 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 mas, corre corre no 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 al árbol 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 no pecado ¡Gracias por ver el video! pasan a morir a la forma en aña de la naturaleza darte que tengo mucha vida no tengo años por ejemplo se le debe echa sueltamente es esta guerra de ah 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 no hay que ir a la naturaleza au au ¡Aquí sea! ¡Levantenme! ¡Aquí sea! ¡Le voy por allá! No, no, ni creas amigo, pero... ... me voy a matar extremamente. Yo no me sobré yo, 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 no me sobré yo. ¡Aquí sea! ¡Estoy avanzándola! ¡Ya! ¡Casi que con unas menos más que tengo que matar esa bandita de aceleración! ¡Vale, ven que no es un poco porque no se diga que se diga! ¡Cocro! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Cocro! 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 ¡Pero! PABLA CUANTA SACEL HIS UN... ESTÁ PIANOS GUANníOS AGUANTA GUANDA 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 GUANTA ¡PABLA GUANDA GUANDA! ¡PABLA GUANDA 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 GUANDA! CREDIOS NOSOS AMAEN PAAAAAAA CELCUP CELCUP ¡No, no, 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 no! , , , , . . . ¡Ven acá! ¡Auuuh! ¡Maldita de cocha! ¡Auuuh! ¡Ya basta de detenerme! ¡Me voy a dejar de comer! ¡Ya basta de detenerme, manita! ¡Serra! ¡Auuuh! ¡Ya basta de detenerme! ¡Mirás al árbol! ¡Mirás al árbol! ¡No! ¡Al árbol no! ¡Al árbol no! ¡Auuuh! ¡Mirás al árbol! ¡No! ¡No luchaste! ¡Ya basta de detenerme! ¡Maldita sea! ¡Oh no! ¡Tengo media vida! ¡Oh my god! ¡Tengo media vida! ¡Deja el tiempo! ¡Deja el tiempo! ¡Deja el tiempo! ¡Buenos! 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 ¡Ach! ¡Buenos! 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 No 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 Malta sea En gemi你們 voy a morir Malta sea te trae que hay una reparación que no tengo ningún caso me ocupe la verdad voy a morir 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 aguanta amigo aguanta 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 esto lo puedes obtener osea te puedes obtener vamos aguanta oh no estoy perdiendo la situación oh no estoy perdiendo la situación si oh no 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 esto es más peligroso no 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 pero que demonios está pasando no 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 vuelvan aquí no 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 vuelvan aquí no 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 estúpido derrape malo ya perdí la persecución big mas mortal no no maldita sea me voy al puesto de mando que madre mía voy a tener que ir al puesto de mando ahora mismo ah aparecen camiones El matito de camiones negros, no sé qué. Policía, desde ahora no creo que sea buena idea con esto. No sé por qué demonios salva el poli... de... de policía. Esto se puede creer como sea buena idea con esto. Esto se quedan caminados, señores. Creo que era una visión importante de lo que pasa en el tipo. Desde ahora no creo que sea buena idea con netas de vida. Porque entonces, muy directo... Bien. R... R de esa velocidad. Bien. Hasta la vista, baby. Perfecto. Mejora las KP de cada uno de tus vehículos dañados gastando Speed Points. A ver, compre dos TP para cada concha de tu cash. Lo dejamos. Fije... Lo dejamos. Ya. Perfecto. Dos mil... Cuarenta y siete... Cinco punto cero... Quitors. Si no mas. A ver. Cinco puntos cero kilómetros. Trescientos distintos. Costos cero kilómetros. Ocho cero. Seis. Cero. Seis. Cero, cero, cero. Seis. Ocho. Tecientos venta. Perfecto. Bueno. Amigos. Es sobre todo video, pero está video Y no es otro video, otros videitos Sobre Así es bueno, pero está video Y no es otro video, otros videitos Sobre Nethos P. Rivals Episodio 66 o 64 Así es bueno, pero está video Y no es otro video, pero está video Así es bueno Y por está video, sus videos sobre Las deficiaciones de los seres Que los mate Así es bueno, pero está video Así es bueno Y no es otro video Y no es otro video Y no es otro video Sobre Nethos P. Rivals Pero está video Bueno, adiós agente Que carosito Yo siempre Oh, perdón Yo siempre Yo siempre Escucho a Pagani Guashua Yo siempre Conduzco Un Pagani Guashua Con este maldita Velocidad de fruta Y aguantarás Más relación Igual que el otro El más poderoso El Pero tiene nivel 4 Ah, ah Así es bueno Este se acabará ahora con mis Poderositos He, 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 he He, he